Viniste con Sabor a Salsa y Raúl Pereira. ¡Nueva York! El tema se llama La Salsa en Nueva York. Esta grabación para mí tiene algo que me trae recuerdos desde que inicié este era el número 97. Esta agrupación yo la escuché hace muchos ayeres y la verdad me quedé impresionado cuando volví a regresar a la ULPE de Nueva York. Y este tema que yo escuché en vivo con esta gran orquesta después de que la toqué. Nunca iba a querer escuchar esta tremenda orquesta allá en el propio Nueva York. Y dice... Nueva York. ¡Sabor! ¡Dice! Y este tema es un libro con mucho cariño para una clase de Pino Cayo. ¡Sabor! ¡Mata de los ojos rojos! ¡Sabor! Ahora viste con la salsa. La empresa M. ¡Gracias Sistema León! ¡Sabor! ¡Este es el sonico! ¡Ono de los grandes salseros de Santa Oste en la Copa! ¡Y ahí! Vámonos, suéltese el sabor, vámonos, 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 vámonos Suerte ya para Rafael Millán, ese Pinocho, esa voz, Llevar en el piano Marcos Hernández, No llores de mi cuenta, si vio, trasciendo del alma. No para Ernesto Vázquez, Plata, Perro loco por siempre, Raúl Tarea. ¡Ajá! ¡Ahí! Para la gatita Porsche, Esloche, Viano, César, Y sus minucos, Eddy Eddy, Esta noche, Como decía en la historia, Eddy Eddy, ¡Samaro! Perros Locos, Siempre con la música, La gatita rosa, Perros Locos, César, El Compiñera, Y, El Compiñera, ¡Ajá! Vaya Nueva York, Vaya Nueva York, Vaya Nueva York, César, La voz Colombia Un placer escucharte de nuevo No te importa la música El buen gusto Esos cazadores de Santa María de Aguacán Los que quieren descargar Chavir Cazadores Chavir Mi madre y mi padre Pablo Pérez León Virginia Torres Valdominos Amor 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 Enciende una voz de seda, mi compadrito, lo de Gremes es Quilaquila, familia Casas de Acuña, Edith, Aurora, y ahí se llama el señor Román 97, mi amiguita y mi familia, Casas de Acuña, la mejora de las casas. Ah, sabor para los rumberos de la ciclotista. ¡A la caballero! ¡Vaya Nuevo York! ¡Valzocho, Itzés, el válgaro, Beto y Ponce, Mayanista, Maluca, siempre la autorea, el joven es Berlín, siempre el sonido, Arcoíris. ¡Vaya César, niños, Carmuñez, y Jorge Roble, ¿no? Jorge Quiroz, Jorge Roble, ¿no? Jorge Quiroz, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! Nueva York, el sitio de oportunidad, en Nueva York, yo los amo en Nueva York, yo auzido un minuto de nuevo en Nueva York. El sitio de oportunidad. El sitio de oportunidad. El sitio de oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pago Fernández Sabor, Perros Locos y Raúl Peleja Sabor, Perros Locos y Raúl Peleja Sabor, Perros Locos y Raúl Peleja Sabor, Perros Nueva York Sabor, Perros Locos y Raúl Peleja Más calidad hikeje, la práctica de la Copa Romando Sabor, Perros Unión Peleja Sabor면 Tu Sabor, Perros dueja Sabor, Perros Locos y Raúl Peleja Sabor en Bahías Sabor, Perros Nueva York Sabor, Perros Locos y Raúl Peleja Sabor, Perros Nueva York Hay ilusión, algo con la garganta A todos, a todos por igual La tica ¿Qué te duele tu dice, Lila? ¿O tu fabuloso? Sin la oportunidad Pero que te mueva Pero que te mueva, yo La tica Todo que va, yo Sin la oportunidad Pero que viva, que viva la música La música que sí no hay que traer Sin la oportunidad La música que sí no hay que traer La música que sí no hay que traer